Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en todas las redes sociales. También les invitamos a ver estos programas, la colección de programas de Gerencia para Todos en nuestra página de YouTube. Así que síganos, compartan y suscríbanse. Fíjense, hoy vamos a hablar sobre el futuro y por eso lo estamos haciendo a través de la señal certificada de Guest Choice TV, con señales televisivas, en streaming, satelitales y por cable en cada uno de sus apreciados países a nivel panregional, incluyendo España, los Estados Unidos e Hispanoamérica. Este programa se ha transmitido desde el año 2006 en más de 30 medios internacionales con innovaciones informativas y educativas, cumpliendo la misión de activar el cambio en la vida profesional y productiva de todos ustedes. Por cierto, miren, quiero mostrarles. Aquí tengo una serie de listados en los que aparecen todas las señales televisivas que tenemos gracias a que es Choice TV. Miren, aquí tenemos decenas de páginas donde se certifica que ya. operadoras como Primetime que es Choice TV llega a esta infinidad de cable operadoras en todo y ya regresamos para hablar de los diferentes tipos de futuros ya regresamos AX especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica coaching desarrollo humano la estrategia es la base de la ventaja hablar sobre el futuro es un tema que nos han pedido todas las redes sociales el pasado en el pasado una proyección de ese pasado en un futuro. El futuro... ...que vamos a tener el día de hoy. Vamos a colocar ejemplos en algunos videos y algunos segmentos de grandes películas estos puntos. Fíjense que en lo que se refiere al pasado al pasado proyectado en el futuro, vamos a ver una película de Stanley Kubrick que tiene que ver con ello. La evolución tecnológica basada en la creación de los primeros instrumentos, de los primeros homínidos que desarrollaron instrumentos para defenderse, por ejemplo, o para con esos instrumentos, crear otros instrumentos hasta llegar, fíjense, a este punto. Al futuro proyectado. Fíjense, el brinco cualitativo y cuantitativo que dio la humanidad hasta alcanzar el espacio. Este tema lo toca Stanley Kubrick en esta película 2001, Odisea del Espacio, donde la creación de los diversos instrumentos desarrollados por el ser humano nos han llevado hasta el espacio espacial. Entonces aquí hablamos de un futuro basado en el pasado, basado en esa evolución de instrumentos instrumentos sobre instrumentos hasta alcanzar herramientas y máquinas que nos han permitido llegar a este nivel. Esta es una película que creó este gran director en el año de 1968, si no me equivoco. Y yo me atrevo a decir que es la mejor película de ciencia ficción de todos los tíos. Invito a que la vean para que lleguemos a comprender la importancia de esta película en lo que se refiere a la proyección del futuro. De ese futuro basado en el pasado. ¿Ok? Entonces, ahí vemos, ahí vemos cómo es un futuro eventualmente obvio. ¿Qué sucede? Que si nosotros pensamos en ese futuro lineal, nosotros vemos ese futuro lineal y nos preguntamos en este momento, bueno, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? por ejemplo, ¿no? ¿Qué puede ocurrir con ello? ¿Qué peligros o qué ventajas pueden sobrevenir con la inteligencia artificial? También tenemos que hablar entonces del futuro proyectado. El futuro proyectado es aquel que hemos construido, de hecho, donde todavía el ser humano tiene control sobre las máquinas y donde efectivamente al haber una falla del sistema el hombre puede todavía intervenir para resolver eso. A propósito de ello, vamos a ver otra escena de película que corresponde a la película denominada The First Man a propósito de la vida de Neil Armstrong y en esta escena que vamos a ver estaba programado el alunizaje, el Apolo 11 entonces, y todo estaba programado para que el sistema del módulo lunar funcionase de acuerdo a las instrucciones que habían sido programadas, solo que hubo una falla, hubo una alarma, porque hubo una falla y quiero aclarar que ese ese aparato de alunizaje, esa cápsula espacial, tenía combustible para aterrizar, alunizar, mejor dicho, combustible para alunizar limitado, o sea que Neil Armstrong tenía que alunizar dentro de determinado tiempo, en determinada superficie, para que ese alunizaje tuviera éxito y estaba programado todo en la computadora de ese aparato, sin embargo, el aparato falló y entonces el ser humano tuvo que intervenir, él específicamente tuvo que intervenir para manualmente poder aterrizar la nave vamos a ver fíjese que ahí se prenden, se encienden las alarmas las fallas del sistema con lo cual más que uno pudiera seguir operando la computadora tenía que hacerlo de manera más normal y solucionar una serie de obstáculos entre otros el gran cráter que estaba en la línea de alunizaje van a ver eso esta película por cierto reproduce con muchísima precisión ese hecho histórico tal cual mucha gente desconoce de eso esa falla que ocurrió donde hay que hacer varios giros desde ese módulo espacial ahí ven el cráter que está en la línea de alunizaje queda poco combustible la otra posibilidad era abortar el alunizaje y usar otro tanque para desplegar la nave del cráter o lo que daba la computadora por igual a veces no se hubiera podido cumplir entonces él tomó la decisión de continuar y hacerlo de forma manual es decir los sistemas no funcionaron las tecnologías no funcionó y el ser humano no se tomó el control de él dentro de la ciencia y aquí yo digo los bolos son de discos siempre y sin tal botón te quedan 13 unidades de combustible nada más que el teléfono pero no se es decir que nos continúe 11 11 12 11 12 12 13 15 15 16 15 14 15 15 16 Gracias. 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 Y efectivamente, se efectuó el histórico alunizaje con éxito gracias a la intervención del ser humano sobre las máquinas. Entonces, aquí estamos hablando de un futuro proyectado predecible que venció a las proyecciones tecnológicas. El ser humano fue el que finalmente pudo imponerse con su voluntad y resolver un problema de tecnología con éxito. Bueno, vamos a dejar el tema del futuro. Esta es la primera parte. Tenemos la segunda parte del tema del futuro. Así que les invitamos a participar nuevamente aquí en Gerencia para Todos y continuar compartiendo estos conceptos del futuro aquí en Gerencia para Todos. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Gerencia para Todos Gracias. 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 Gracias.